Participa en la segunda edición de la Medio Maratón, veintiún K de la Amistad, Semetabaj dos mil veintiuno, en las categorías masculina y femenina, este veintiocho de febrero, banderazo de salida a las ocho de la mañana, en el Parque Central de San Andrés, Semetabaj, inscríbete el día del evento desde las seis treinta de la mañana, valor quince quetzales, Media Maratón, veintiún K de la Amistad, Semetabaj dos mil veintiuno, premios, primer lugar ochocientos quetzales, segundo lugar quinientos, y tercer lugar trescientos quetzales, te invitan, amigos del atletismo San Andrés, Semetabaj, y Radio cinco.